Ya se me acabó el tiempo, así que chao Me voy Sí me voy Vea que sí Que sí Vea que sí Bueno que iba a calamar, ustedes son los que mandan Ay tú me estás haciendo pecar, pero yo como hago Me gusta Y apenas se leere, mi novia me bota, me zapa Me gusta Tú me tienes mal y me tienes fechao como un hijo No sé qué pato se salió de contra No sé qué pato se salió de contra Se va a dar cuenta de nuestro amor Yo le voy a dar cuenta de nuestro amor Estoy metiendo en tu profesor Pero la culpa la tengo yo Soy que te sirve mucho mejor Ay dale Dale, le pido, le pido Yo soy otro delito, no sé Ay tú eres mi pecado, mi perdición La foto te subiste Bárrala, bárrala, mira que salgo yo Lleva por mal la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor Darle las gracias a Dios por esta noche tan bonita Que nos brindó en calamar Gracias a Dios, gracias a mis empresarios Con padre Gary, con padre Luis Navas, muchas gracias Y a nuestra alcaldesa Yeliza Castelar, gracias por la invitación, gracias Y yo no sé, pero el que la pasó sabroso con nosotros Nos despedimos con la recocha, la recocha, la recocha, la recocha Muchas gracias, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!